Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Cultura Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¡Ey, Anics! Un sábado, una balada A galera comenzó a danzar Y pasó a menina más linda Tomei coraje y comecei a hablar ¿Cómo es que es? ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así que me mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así que me mata! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, ay, se yo te pego! ¡Tema! ¡Vá! ¡Ay, se yo te pego! ¡Ay, se yo te pego!